Música ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Gracias por regresar aquí al canal Gracias por todas las suscripciones que estamos teniendo Por todo, como va subiendo el canal, va subiendo, subiendo, subiendo Muchas gracias a todos ustedes que son los que se están suscribiendo Si tú no te has suscrito al canal Este es el momento de hacerlo Debajo de este video, click subscribe Y si te quieres enterar, cada vez que yo bajo un video Al lado de subscribe hay una campanita Le das un click a esa campanita Y cada vez que yo baje un video YouTube te va a avisar Ok, hoy les traigo algo interesante Ustedes saben que estuve haciendo varios videos anteriores Del cambio sobre el iPhone Estamos hablando del iPhone El iPhone X, la salida del iPhone X Y todo esto Y empecé a cambiar A buscar por diferentes compañías Diferentes opciones Y bueno, voy a estar haciendo un video Sobre las compañías Comparando Verizon con T-Mobile Que son las dos compañías Con las que yo he estado usando No sé si ustedes las usan en sus países Pero aquí en los Estados Unidos Esas dos compañías están Bien fuertes ahí en competencia Pero bueno, lo que les quiero hablar en el día de hoy Es sobre esta tableta Este tablet de Verizon Esto es un tablet de Verizon Que se llama Ellipsis 8 HD Me imagino que sea de High Definition Y este tablet Señoras y señores En este momento En este momento En esta fecha En la que usted está viendo este video Que yo bajé este video En este momento Verizon te la está dando Gratis Si, me escuchó bien Gratis Lo único que tienes que hacer Es firmar un contrato Por dos años Con la compañía Con el servicio de internet Y te van a dar gratis Completamente Este tablet Que se llama Es de Verizon Y se llama Ellipsis 8 HD Si antes de los dos años Te vas de la compañía Pues entonces vas a tener que pagar Lo que quede del tablet Según los meses que tú hayas estado Pero no es la idea irse La idea es quedarse Así que Si Te la están dando gratis Y aquí te la traigo Para hacer el unboxing Y para decirte Si te recomiendo O no te recomiendo Vamos a hablar De las especificaciones De lo que trae este tablet Y ahora viene Christmas Y yo creo que Es una buena oportunidad Si estás buscando Para hacer un buen regalo Puede ser a tu mamá A tu papá A tu hermano A cualquiera de tus familiares Que les quieras dar un tablet Ustedes saben que Los jóvenes Nosotros Los jovencitos Pues buscamos Algo un poquitico más Sofisticado Y demás Pero nuestros padres Y esas cosas Pues no les interesa mucho Lo que les quieren es tener La conectividad Y tener también Andar junto con la tecnología Y esto es un buen regalo Porque a ti te va a salir Gratis Y lo único que tienes que hacer Es pagar En el caso de Verizon 20 dólares 20 dólares O 25 dólares mensuales Por el servicio De 4G LTE Unlimited Señores internet Unlimited En el tablet Para que se lo regales A cualquiera De tus familiares Así que Todo funcionando Vamos a hacer El unboxing Aquí está la cajita Miren que bonita Una presentación Nada Nada fancy Nada Muy Oh Sorprendente No es un Apple Pero Es algo Mira ahí está el tablet Algo que se agradece Aquí está el tablet Es lo primero que sale No hay nada Cubriéndolo Me llama la atención Es la caja Se abre Y automáticamente Está el tablet Este tablet No tiene Ningún Nada que le cubra La pantalla Y bueno Así vino Y así es Entonces Este es el tablet Como lo pueden ver Vamos a primero Hacer el unboxing Y después Hablar de algunas Especificaciones De el tablet Tiene cámara En la parte Detrás Cámara En la parte Delante Por debajo Tiene conexión Mini USB 3.5 Por el lado Tiene aquí Otras conexiones Que vamos a estar Hablando sobre Estas conexiones También Y por el otro lado Tienen los botones Incendido Apagado Y para el volumen Por la parte De arriba Vemos que tiene Un micrófono Así también Por la parte De atrás Debajo de la cámara Tiene otro micrófono Vamos a ver Que más Viene aquí En la caja Quitamos este cartón Y lo primero Que encontramos Es este Papelito Que nos dice It is easy It is small Y es conveniente Es pequeño Es fácil Y es conveniente Gratis Por los próximos Dos años Esta tableta Es un personal Tech Coach Access Live Tech Support Tiene acceso A técnico support 24 horas 7 días De la semana Desde la casa Y desde el screen Del monitor Del tablet Este se llama Ellipsis 8 High Definition Tablet Y you also get Personalized device Tips and tricks And step by step Test guide At your fingerprint Así que te va a dar Una guía Paso por paso Como utilizar Este dispositivo Aquí viene El menú La guía Viene sellada En este Plastiquito Que vamos a estar Abriendo Ahora mismo Y vamos a ver Que nos incluye O de que se trata Esta guía Es un equipo Bien sencillo Aquí lo trae Este es Los productos Y garantías Información Sobre la garantía Bastante información Importante información Para el consumidor Y aquí dice Conozca su tableta Meet your tablet Y entonces aquí Te va a dar Mucha información De todas las conexiones De como poder Poner La memory card El SIM card Es decir La tarjetita del SIM Como se conecta El SD micro card Porque trabaja con SD micro card También se conecta Por ahí Por el lado Puertos USB Conecte One USB Al cargador Para conectar La corriente Y conecte también El USB A los cargadores En fin Te va dando Paso por paso Como Empezar A trabajar Con el tablet Aquí hay mucha información Por ejemplo De todo lo que Incluye La cámara Frontal Los speakers Que no lo mencioné Los speakers El botón De encendido Y apagado Botones de volumen Aquí tiene Para en la pantalla Para los apps Un puerto USB Mini USB El botón Del home Y el botón Del back home Que va a estar Todo dentro Del screen En la parte de atrás Estamos viendo Que tiene micrófonos La cámara Micro SD card Slope Slim card Y el headset pack De 3.5 Para que puedas usarlo Con tus audífonos En fin Aquí viene toda esa información Que te va a incluir La guía rápida Aquí En esta Información Que hay Que más viene El cable USB Viene incluido Y por aquí El adaptador De la corriente Y quiero que se fijen En algo Que me acabo De dar cuenta Y miren Que gracioso Está Esto Que les voy A enseñar Este es el cargador Que viene incluido Y que dice ahí Señoras y señores Samsung Samsung El cargador De la corriente Es Samsung Ahí tiene el puerto USB Para la conexión Está nuevo Completamente Y es de Samsung Está interesante Interesante Bueno Eso es Básicamente Lo que incluye Este Equipo Bueno Información rápida Que te puedo dar Pues puedo decir Que es un 4G LTE El bandwidth De costa a costa Tiene un stand-by De 14 días Y un tiempo De uso De hasta 14.5 horas Tiene una cámara De 8 megapíxeles La cámara frontal De 5 megapíxeles Pesa 11.99 onzas Tiene un tamaño De altura De 8.26 pulgadas Y un ancho De 5.04 El screen Es de 8 pulgadas IPS TFT LCD Display De 1920 X 1200 A 282 PPI La batería Es de 5100 MAh Y es No No es Removible El sistema operativo Es de Android A 6.1 Y tiene un storage De 16 Gigabytes Que son expandibles Hasta 128 Gigabytes Con un micro SD card Que lo puedes comprar Por separados Viene en colores El midnight blue O el gris O el gris Que más te puedo decir Tiene el network Como les dije Es de LTE V2 V4 Y V13 Y tiene un procesador Qualcomm De 16 617 Octa-core Así que nada Señores Este es el tablet Es fabuloso Ya lo saben Tiene un tamaño Espectacular Cabe en la mano Y otra de las cosas Que les puedo decir Es que este tablet Te lo van a dar gratis Como dije anteriormente También A través de Verizon Vas a pagar una mensualidad De 20 dólares Al mes Por tener LTE Internet Unlimited Unlimited En este tablet Pero A la vez que tienes Una línea de internet Tienes también Un número Telefónico Asignado a ese tablet Que quiero decir Que a través de este tablet También puedes hacer Llamadas telefónicas Vas a andar Con un segundo número Es decir Vas a tener tu teléfono Y van a tener también Acceso al tablet Vamos a suponer Verizon es una compañía Bien fuerte De mucha cobertura Y vamos a suponer Que esto es un regalo Que le hiciste a tus padres Por ejemplo Mis padres Tienen teléfonos Que no son muy No son iPhone Ni nada De estas cosas No les gusta No lo entienden Y entonces Hay lugares Hay veces que ellos Van a pasear A lugares por ahí Y no tienen cobertura Porque tienen un sistema Que se los da el gobierno Que se yo Pero a través El tablet Este que si tiene cobertura En todos los Estados Unidos En México En Canadá En donde quiera Pues van a tener también Un número telefónico Donde se van a tener Acceso a poder hacer Llamadas telefónicas Y recibir llamadas telefónicas Además del acceso Al internet Fabuloso Bueno señores Esta ha sido Mi recomendación En el día de hoy Este es un tablet Como les dije De Verizon Y se llama El Verizon Elipse Elip Elipsis Elipsis El 8 High Definition Hay otro que ellos tienen Que es un poquitico mayor Que es el 10 Que posiblemente Lo voy a estar abriendo La próxima semana Regalo fantástico Para Christmas Para tus padres Para tu familia Regalo espectacular Un tablet Completamente gratis A través de Verizon Es de la compañía Verizon El tablet Y se llama Elipsis 8 HD Yo soy David Zong Y esto es Lo recomiendo Si te gustó el video Dale like Y si no te has suscrito todavía Por favor Suscríbete Venen muchos videos Y muchas cosas Que quiero compartir Con todos ustedes En esta gran familia Que estamos creando Aquí en Lo recomiendo Nos vemos en el próximo video Bye Chau